Olmer Vergés es gerente de la cooperativa de servicios públicos acá de San Antonio en Litín. Olmer, se va a hacer una recolección de sangre muy pronto. Sí, buenos días Roberto. Sí, un poco la intención de esta nota es para informarle a todos los adherentes al servicio del banco de sangre que tiene la cooperativa. Ustedes saben que la cooperativa, ya hace bastante tiempo, tiene acordado y firmado con la Fundación del Banco Central de Sangre de la Ciudad de Córdoba, a través de la FESESCOR, de la utilización de aquellos que lo utilizan de sangre o homocomponente, 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 que en su momento lo necesite, ¿no es cierto? Eso se hace normalmente una vez por año, la colecta la hace la gente de la Fundación una vez por año, viene acá a San Antonio. Y bueno, este año, estos últimos tiempos, con el tema de la pandemia, hubo dos años que se atrasó bastante, el tema de la colecta, que ellos le llaman. Y bueno, nosotros tuvimos la visita de ellos el año pasado, no recuerdo bien, pero es que hace fin de año, principio de este año, no hace mucho, donde, bueno, se presentaron las personas, los adherentes que en su momento le habían utilizado la sangre y se pudo hacer la colecta. Entonces, bueno, esto se repite, ahora es un poco, se actualiza, normalmente en los meses de mayo, lo saben ser, en la colecta acá en San Antonio. Estos últimos tiempos se atrasaron un poco, las anteriores, y ahora vuelven a retomar, digamos, la fecha habitual donde ellos visitan San Antonio. Así que, el día 3 de mayo, creo que es día martes, aquí en la cooperativa, se va a hacer la colecta correspondiente este año, y aprovechamos la oportunidad que tenemos ustedes para pedirle a todos aquellos que hayan utilizado últimamente el banco de sangre, a través de la cooperativa, que se lleguen hasta la cooperativa, hasta la oficina de la cooperativa, y les dijeron los datos, y a Florencia, a Lumi, a algunos de nosotros, de las personas que pueden venir a donar, traen el dato, el nombre, el número de documento, eso tomamos nota, porque a su vez nosotros le tenemos que informar a la gente de la fundación qué cantidad de gente está dispuesta a realizar la donación. Y un poco lo que decimos siempre, algunas cositas elementales, o sea, que lo puede hacer gente de 18 a 65 años, personas que, por supuesto, no tengan alguna enfermedad, pero básicamente, casi la mayoría está habilitada para poder hacer la donación. Bueno, Guillermo Camino, el nuevo gerente de la cooperativa, ¿qué trámite hay que hacer? Sí, buen día, Roberto. Sí, para el tema del banco de sangre es conveniente, o sea, nosotros hemos cambiado el sistema que usamos para facturación y FESESCOR trabaja en conjunto con el mismo sistema, y ahora tenemos que cargar todos los adherentes al banco de sangre, y deberían estar todos cargados y todos con los datos actualizados para que ese padrón que le pasamos a la fundación, si al momento de necesitarlo, esté actualizado. Así que, bueno, la gente que no lo ha hecho todavía puede traer sus datos para poder actualizar el padrón. ¡Gracias!